El gobierno de las villas baleares recuerda que quedan limitadas las reuniones sociales y familiares a un máximo de 10 personas. Es obligatorio el uso de mascarilla que tape la nariz y la boca. Se debe mantener la distancia interpersonal de un metro y medio. Y queda prohibido el acceso a playas y parques de 9 de la noche a 7 de la mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!